Bien, muy buenos días. Recuerden que en Brasil vienen elecciones. Anoche hubo un intercambio entre los candidatos, ahí está Lula, por supuesto, Bolsonaro, y son seis, y cuatro más, que parece ser, mire qué cosa tan interesante, entre los cuatro hay una mujer que quedó muy bien. Bolsonaro dice que quedó muy mal, dice el periódico El País. Incluso insultó a una periodista. Le dice, usted no es digna de la profesión que usted tiene. Parece que Bolsonaro cree que él es digno de ser presidente de la República. Bien, entonces Lula, acusó a Lula de corrupto y que el gobierno más corrupto fue el de Lula. Lula le dijo, y usted volvió e instauró el régimen de la miseria y de la pobreza en Brasil. Y le dijo una serie de cuestiones. Parece que Bolsonaro no quedó muy bien. Y hubo este one, two, entre Lula y Bolsonaro. Lula está muy por encima de Bolsonaro. Y los demás apenas tienen un 8% entre todos. Pero esta señora, una de las candidatas, parece que hizo muy buena exposición. Pero no es muy conocida. Es una persona que no tiene mucho reconocimiento, pero bueno. Eso es para que estén pendientes de lo que pasa en Brasil, que es tal vez una de las principales, tal vez no, una de las principales economías del mundo de los BRICS. Y a nosotros nos interesa. Y esperamos en Dios que gane Lula. Carajo. Esa es una. Después, déjenme decirle que la senadora por Tennessee, la señora senadora Marsha Blackburn viajó a Taiwán, Marsha, Miss Marsha. Esa hija es un... Ay, perdón. 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 Usted iba bien con la traducción. No, perdón. Tranquila, calma. Usted iba bien con la traducción. Ahí está en un avión militar, llegó a Taiwán. La senadora Marsha Blackburn, ok, ella sola, atento a ella, un avión militar, llegó el jueves por la noche, aterrizó en Taiwán. Y óiganme las declaraciones que dio. Marsha Blackburn llega a Taiwán en una nueva visita oficial de Estados Unidos y China responde. La legisladora, miembro de los comités de comercio y servicios armados del Senado, afirmó que busca asegurarse de que la isla, Taiwán, cuente con los recursos necesarios para combatir a la China comunista y al nuevo eje del mal. Qué tierna esa muchacha. Ay, sí. O sea, que van a armar a Taiwán con armamento, supongo yo, que hasta nuclear, o sea, que ella fue a decirle a los taiwaneses que no se preocupen, que echen el pleito. Como han metido a Ucrania, como la OTAN y Estados Unidos han metido a Ucrania a echar el pleito, ¿verdad?, frente a Rusia. Ahora quieren poner a Taiwán a echar el pleito frente a China. No hay problema. Pero el caso es que nos dimos cuenta, por lo menos nos dimos cuenta. Cuando caigan las bombas nucleares, vamos a saber por qué fue que nos morimos todos. Por lo menos vamos a tener conciencia de eso. Eso en cuanto a las cuestiones internacionales, sigue muy grave la situación de la planta nuclear, siguen bombardeándolos. Rusia está manejando la planta nuclear que está en Ucrania. Pero los bombardeos son ucranianos a la planta nuclear. Va la ONU para allá. Si a esa planta nuclear le cae un bombazo de esto, Europa entera, y es el miedo que tiene, va a sufrir mucho. Por otra parte, también en el plano internacional, algo que es inaudito en Haití. El sector empresarial hizo un comunicado. Usted lo puede encontrar en el novelista. El sector empresarial privado, por supuesto, haitiano, ha hecho un documento que publicó en el novelista. Dice que los abajo firmantes, todos los miembros del sector empresarial haitiano, debidamente preocupados, al fin se preocuparon. ¡Diablo! ¡Qué bueno! Por el deterioro sin precedentes de la situación socioeconómica y de las condiciones de vida de la gran mayoría de nuestros conciudadanos. ¡Ay, mira! A ellos se dieron cuenta que los haitianos pobres son conciudadanos de ellos. ¡Ay, tú! ¡Qué bueno! Nos interpela nuestro deber patriótico de recordar a los protagonistas económicos y políticos de nuestro país sus obligaciones imperativas de anteponer el interés nacional y poner fin a sus titubeos. Están haciendo un llamado de varios puntos que el sector empresarial cumpla con los impuestos, con sus responsabilidades, que la lucha del terror, sigue esa lucha contra el terror de las bandas armadas, eso tiene que terminar, que hay que buscarle una salida, y el retorno al orden constitucional tras el establecimiento de estructuras que garanticen un proceso electoral creíble y aceptable para todos los partidos, cuya condición sine qua non es la igualdad de condiciones para que todos los candidatos a cargos electivos en todos los niveles tengan las mismas oportunidades. Esto no se había visto. Dice el mismo periódico Lenovelista, en un editorial, que en la memoria haitiana, este es el editorial, no hay precedente en la historia reciente de una posición similar en forma y fondo. O sea, que el sector empresarial, que son los que han firmado este documento, que están ligados a las empresas más grandes del país, a las empresas que más impuestos pagan y a las patronales más importantes, están haciendo un reclamo a buscarle salida a los políticos que le busquen una salida a la situación de Haití con la cual ellos van a colaborar. Y entre las decisiones está, por supuesto, la realización de elecciones próximamente, creíbles. Hay un tema que yo quisiera ya finalmente dejarlo dicho. Doña Miriam Germán, doña Miriam Germán, dio unas explicaciones el sábado, que dice, Miriam Germán explica el relevo de Juan Medina. El voto disidente en contra de Juan Medina de los Santos fue removido, que el que fuera removido de la Inspectoría General del Ministerio Público, fue emitido por la fiscal, mira quién fue el voto disidente, Eury, la fiscal María Rosalba Díaz. ¿Esa es Rosalba Díaz o la de Ramos? Ramos, la de Ramos. Ramos, la de Ramos, la de Ramos. Este día, o sea que no es Rosalba Ramos. Pero mira, al decir Rosalba, la gente pensaría que era Rosalba Ramos. Pues aquí está y dice que el voto disidente para que no fue Rosalba, la fiscal Rosalba Díaz, miembro del Consejo Superior del Ministerio Público. Doña Miriam, en estas declaraciones que salen en la prensa el sábado, dice también que no hay derecho, atención Pedro, no hay derecho, pidió el cese, que cese las especulaciones y conjeturas que pueden dañar la moral del procurador adjunto Medina de los Santos, sustituido en sus funciones de inspector general. Dice doña Miriam, el deber me obliga a pronunciar públicamente mi pesar por la campaña de imputaciones influidas y sin aval que ha sido emprendido en contra de nuestro colaborador, Juan Medina, ¿verdad? Dice doña Miriam, una campaña, una campaña de especulaciones y conjeturas que no se basan en la realidad, ¿verdad doña Miriam? En contra de su colaborador, Juan Medina, que hay que cesar esa campaña. Pero esa nota, Consuelo, le falta algo. Con la ley completa, buscando la información, porque ella dice que cese la campaña en contra de él. De Juan Medina. Hubo razones para su sustitución. Entonces, si tú no quieres especulación, debes dar información. Si tú no das una información, la gente va a especular. Ella dice que cese la campaña. Sí. No fue sustituido por eso que están diciendo. Eso mismo. Entonces, ¿por qué fue sustituido? Faltó ese dato. Pero no solo eso, porque en la prensa salió por qué fue sustituido, que fue que se metió en un despacho. Pero eso no ha sido dicho. Pero no ha sido dicho por ella. Ni lo ha negado, ni lo ha afirmado. Pero lo más interesante de esto es, doña Miriam Germán, con todo el respeto que usted me merece, que usted dice, que este señor, un procurador adjunto, quien como ser humano, padre y fiscal de carrera, merece mi respeto y buena valoración. Dijo que la moral es algo fácil de maltratar, difícil de reparar, que nadie tiene derecho a empañar injustificadamente, aunque reconoció que las recientes decisiones tomadas por el Consejo han dado lugar a especulaciones y conjeturas. Aclaró que el procedimiento por el cual ha sido relevado de sus funciones no constituyó un juicio disciplinario. Ni se le imputaron acciones ilícitas, como se ha estado difundiendo, sino que se trató de una medida tomada por el referido Consejo que preside. La verdad, doña Miriam, que usted se retrató en lo que usted dijo. Como dice Sartre, tus juicios te definen a ti, no definen al otro. Eso es Sartre. Yo tengo eso pegado a mi computadora. Tus juicios te definen a ti, no al otro, no del que tú hablas. Porque un ministerio público como el suyo, y aquí le doy toda la razón a Julio Martínez Pozo, porque defender el debido proceso es para que llamen, como llamó el señor ese, a decirle a Julio Martínez Pozo, que no tiene nada que ver más que defender el debido proceso. ¿Qué es lo que está haciendo? Para insultarlo y decirle que Julio está confabulado. Pero me lo digan a mí también. Me importa un maldito bledo. Doña Miriam, usted desde la Procuraduría General de la República ha propiciado con esos fiscales que usted tiene ahí, el indebido proceso aquí en la justicia dominicana. Usted, a usted no le luce hacer esa aclaración sobre Juan Medina. Ni siquiera fue capaz de defenderlo y decir, no, él no se metió en la habitación. O fui yo que lo mandé. Fui yo que lo mandé a buscarme los expedientes. En un país en donde la presunción de inocencia está en el suelo. No lo digo yo. Lo dice nada más y nada menos. Y permítame, don Julio, terminar con esto, que es importante. No lo dice Julio Martínez Pozo. Lo dice un editorial del periódico El Caribe de hoy. Que se lo dedico a todo eso que llamaron a decirle vaina a Julio Martínez Pozo. Y que me la digan a mí también. Voy a seguir defendiendo el debido proceso. Contra Furcal llamaron aquí a decir que Furcal había que meterlo preso. Y dije, no es así. No es así. No se puede estar en la prensa, una prensa complaciente que ha contribuido a que se, las cosas que no tienen que ser ventiladas de esa forma, se ventilen por tener la noticia. El New York Times pidió permiso para que le mandaran, y el Washington Post, para que a través de un juez le permitieran ventilar el caso de Trump, del allanamiento. Pidió un juez para que hiciera eso. Aquí está el editorial del Caribe de hoy. Lo moral, según Miriam Germán, la Procuradora General de la República, puso en la palestra el tema de la moral, y lo hizo en defensa del procurador adjunto Juan Medina de los Santos, contra quien la magistrada dice, existe una campaña de especulaciones y conjeturas que podrían dañar su moral. La moral es algo difícil de maltratar, difícil, perdón, es fácil de maltratar, difícil de reparar. Que nadie tiene derecho a empañar injustificadamente. Asegura, doña Miriam, en referencia a la persona recientemente separada de la Inspectoría General del Ministerio Público. En otro contexto, en marzo del 2018, en una entrevista en el Caribe, afirmó, doña Miriam, hay mucho escarceo mediático con respecto a un proceso. Y se dicen las cosas de una manera que ya ese individuo, desde el primer instante, está marcado. Resulta que después, con la administración de las pruebas, con los testimonios, con los peritajes, con todo, resulta que no es así. Pero ya ese individuo no tiene manera de recuperar su honra. ¿Verdad que sí, doña Miriam? Eso lo dijo usted. Eso lo dijo usted. Acierta la Procuradora en ambos escenarios. Tanto en lo difícil de reparar el daño moral, cuando se inflige públicamente, y en cuanto al escarceo mediático de los procesos judiciales. Esa es una de las prácticas más inobles que se han instalado en el país y que desde el Ministerio Público se puede contribuir a desmantelar. Lo dudo, ese lo dudo, dije yo. Si son, ellos son los que lo están propiciando. Eso lo dije yo, no lo dice el editorial. Se puede contribuir a desmantelar porque algunos casos trascienden a los medios de comunicación, no por azar, ni por obra y gracia del Espíritu Santo. Es la presión y distorsión que imponen los casos judiciales sumamente mediáticos. Se trasgreguen principios básicos, como la presunción de inocencia, la que obliga al respeto procesal y personal y a preservar el derecho al buen nombre, también el cumplimiento del debido proceso y la observancia escrupulosa de la dignidad de las personas investigadas. Díganme si eso se está cumpliendo aquí. La observancia de la dignidad de las personas investigadas. Ustedes son los que han mandado todos los expedientes a la presa, a los periodistas, para acabar con el que le da su maldita gana. Ustedes, desde el Ministerio Público, estamos a tiempo de enderezar el rumbo y es la razón por la que coincidimos con lo expuesto por Miriam Germán, en que la moral es algo fácil de maltratar, difícil de reparar. Los escarceos mediáticos y las especulaciones y conjeturas de que ella se queja son lo más parecido al foro público trujillista de triste memoria por su método infamante de insidias y vituperios con condenas a partir del rumor público. Editorial del Caribe. Gracias, Julio. Gracias, Julio.